hola hola cómo está gracias por estar conmigo una vez más hoy les comparto como yo limpio pulo y doy brillo al acero inoxidable los electrodomésticos con un solo ingrediente espero que le guste se quede hasta el final empezamos lo primero que le voy a enseñar es como pulo esta nevera como le saco el brillo normalmente se limpia cada 15 días aquí entonces la nevera está bastante grasosa aunque hemos tratado con varios líquidos no mucho me gusta como deja a esta nevera entonces otra opción es piedra blanca de limpieza yo esto ya lo vengo utilizando por mucho tiempo por lo que usted puede ver que hasta las letras se han borrado esto es una cremita es muy muy suavecita muy ligera esta crema ya viene con esta esponja incluida solamente humedecemos un poquito la esponja y vamos pasando aquí por propósitos del vídeo yo lo estoy agarrando un poquito más aquí le dejo una foto para que usted mire más o menos cómo es el envase usted esta crema puede conseguir por amazon hay de diferentes precios hay la más pequeña la más grande mejor dicho hay de todo precio para que usted solamente se pueda guiar un poquito le dejé hay una foto entonces voy pasando parejito no tenga miedo que esto no va a rayar ya que es una cremita si su nevera está bastante manchada tiene óxido tiene mucha grasa esto le va a ayudar a dejar todo bien brillante y bien pulida aunque yo ya tengo un vídeo donde el enseñado como limpio también esta nevera otra opción aquí tengo un pañito húmedo previamente con el agüita caliente del chorro voy pasando mire este pañito cada vez lo voy es lavando así voy sacando toda la crema trato de no dejar la crema y porque si lo dejamos no sacamos perfectamente bien seguramente no me queda bonito me va a quedar opaca así es que voy a sacar toda esa cremita esto es fácil solamente por el vídeo es que estoy tardando un poquito más ya que estamos grabando tratando de tomar el mejor ángulo para que se pueda mirar y ahora sí con un trapito húmedo voy pasando parejito esto es como que le voy puliendo al último para darle un poquito más de brillo y vamos pasando parejito igualito como esté en las líneas de la nevera si están lateral lateral y si están horizontal horizontal esto nos ayuda a dar un poquito más de brillo al último al secar yo siempre empleo los tres pasos en cada cosa cuando limpio primero jabono luego lavo enjuago o retiro el jabón y el último seco estos tres pasos a mí me ayudan a que todo quede bien bonito limpio y con ese brillo que nos encanta y listo esto no hace falta poner nada más esta piedra blanca deja todo hermoso brillante mire cómo quedó toda esta nevera esta nevera normalmente se limpia cada 15 días por fuera entonces ese brillo que tiene es buenísimo la siguiente vez que venimos acá ya no vamos a utilizar piedra blanca porque lo que pulimos va a demorar ya bastantito entonces vamos a utilizar solamente un jabón ahora vamos a limpiar la máquina de lavar platos igualito como hicimos la nevera vamos pasando pasando y va quedando limpiecito esto no solamente sirve para limpiar el acero inoxidable sirve para toda clase de electrodomésticos mejor dicho para todo color de electrodomésticos pueden ser blancos pueden ser negros lo único que sí les recomiendo es sacar toda la cremita porque si usted pone y no saca toda la crema ahí sí se le va a mirar opaco y manchado recuerde siempre poner en práctica los tres pasos que le digo jabonar lavar y secar y mire ese brillo que tiene esta máquina de lavar como nueva ese brillo que a muchas nos encanta igual hicimos con la estufa también aplicamos un poquito de piedra blanca esto le hacemos como cada mes cada mes y medio cada dos meses dependiendo como esté de sucio para pulir y que ese brillo nos dure mucho aquí también vamos a hacer lo mismo con esta tostadora con mucho cuidado que no vaya a entrar ahí por ejemplo en los botones por todas esas partes siempre siendo cautelosas y voy pasando yo ya tengo la limpieza de esta cocina completa aquí en los vídeos pero si usted quiere ver cómo pulimos lo que es el granito le dejo fijado el vídeo en el primer comentario así usted hace clic y puede pasar a mirar cómo limpiamos esta cocina todo el vídeo completo ahora sí vamos es con el trapito húmedo sacando toda la crema recuerde sacar todo esto sirve también para quitar la caldura de las llaves de agua también para limpiar los baños las duchas las puertas de vidrio que muchas veces tienen sacar o el jabón pegado y listo mire cómo tiene ese brillo a mí me gusta como da ese ese como esa sensación de nuevo a todas las cosas si este vídeo le gustó le invito a regalarnos su dedito arriba y a mirar los dos vídeos que salen aquí